¿Qué miras tú? ¿Qué miras tú en la cámara? ¿Qué miras tú en la cámara? Y le doy la... ¡Coco! 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 Rinconeros, bienvenidos a este humilde canal. Hoy os traigo un invitado muy especial. Se llama Leo y va a introducir la receta con nosotros. Y es que está muy penosillo, entonces he decidido presentar la receta con él, ¿verdad? Porque se me está yendo la luz totalmente y quería grabar la receta, la introducción y la receta hoy sí o sí. Así que, perdonadme, pero tengo un invitado. Y nada, os traigo una receta que tengo en el blog. Llevo a... la hice, la publiqué en el 2011. La receta evidentemente no es mía, es arroz a banda. Un arroz que es súper conocido. Lo que pasa es que yo la he adaptado un poquito a mi gusto y además la he hecho más ligera. Ya sabéis que yo intento controlar el aceite, en fin, controlo un poquito la grasa y eso que comemos. Así que la he hecho un poco a mi gusto. Y nada, la receta es en Thermomix. Es muy sencilla, simplemente tenéis que tener los ingredientes preparados y conforme lo van haciendo se lo hace prácticamente sola. Y espero que os guste la receta, ya sabéis, le dais un like si os gusta por favor, compartid, que me ayudáis un montón. Y si queréis y os apetece suscribiros, yo encantada, la verdad es que me encanta que estéis por aquí, me veáis y sobre todo me comentéis. Y nada, os dejo con la receta los ingredientes y la preparación. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Los ingredientes que vamos a utilizar son unos 200 gramos de sepia en trocitos, aquí tenemos media cebolla grande o una pequeña, un pimiento, dos dientes de ajo, unos 50 gramos de gambas. Para tres personas voy a utilizar unos 280 gramos de arroz, cúrcuma, colorante, azafrán, una cucharadita de pimentón de la vera, unos 100 gramos de tomate natural triturado, caldo de pescado o en su defecto unos 650 gramos, 700 gramos de agua y una pastilla de caldo de pescado. Y una cucharada de aceite. Estos son los ingredientes. Ahora lo que hacemos es introducir las verduras en el vaso de la Thermomix. Tapamos y trituramos 4 segundos, velocidad 4. Bajamos los hechos con la espátula. Añadimos el aceite. Añadimos el aceite. Y sofreímos 5 minutos, varoma, velocidad cuchara. Bajamos con la espátula y ahora sería el momento, si no queréis encontraros los trocitos de verdura, de triturarlo. En mi caso lo dejo así porque no nos importa encontrarnos trocitos de verdura. Ahora añadimos la sepia en trocitos, la gambita y el tomate triturado. Añadimos sal. Y sofreímos temperatura, varoma, unos 5 minutos, velocidad cuchara. Ahora añadimos el arroz. Añadimos el pimentón. Y programamos otros 5 minutos. Varoma. Velocidad cuchara, gira a la izquierda. Una vez pasado el tiempo, añadimos el agua. La cúrcuma en mi caso, en vuestro caso lo que queráis, cualquier colorante, la azafrán. Y la pastilla de pescado. Cerramos 100 grados, 14 minutos. Seguimos dejando velocidad... Ahí, gira a la izquierda, perdón. Y pegaros y la cuchara. Si es como mi caso, utilizáis agua... ... 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